Bueno, buenos días, me presento. Yo soy el doctor José Batistón, en estos momentos presidente de ITAES. El título de la conferencia es Más allá de la seguridad del paciente haciendo de la seguridad una realidad. Cuyo orador es el doctor Peter Lachman, que es el director ejecutivo de la ISCUA. Y me voy a tomar unos minutos breves para especificar qué es la ISCUA, porque no todo el mundo tiene bien claro el papel de la ISCUA y la nombramos pero sin tener gran claridad. Así que si me permiten decir qué es la ISCUA, que es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la mejora de la calidad en la atención médica de las personas. Abarca 70 países distribuidos en seis continentes, trabajando en forma continua en pos de mejorar la calidad en atención médica en el mundo. Posee un programa de acreditación internacional que ofrece un servicio de acreditación global único para las organizaciones de evaluación externa de atención médica y social. Desde 1999 proporciona a estas organizaciones un proceso de evaluación independiente de terceros para validar sistemas existentes e impulsar la mejora continua de la calidad, permitiendo a las organizaciones demostrar credibilidad y comparar su desempeño a nivel internacional. El ITAES es miembro de la ISCUA desde hace siete años. Acreditó como organización en dos oportunidades, en dos mil quince y dos mil diecinueve, con vigencia hasta el dos mil veintidós. Acreditó en dos oportunidades el manual para la acreditación de establecimientos para la atención de agudos, también vigentes hasta el año dos mil veintidós. El doctor Peter Lachman es el director ejecutivo de ISCUA desde el primero de mayo de dos mil dieciséis. Tiene una gran experiencia como clínico y líder en la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. El doctor Lachman fue becario de mejora de la calidad de la Fundación de Salud en el Institute for Healthcare Improvement en dos mil cinco y dos mil seis. Y desarrolló el programa de mejora de la calidad en el hospital Reed Ormond Street, donde fue director médico adjunto con el liderazgo para la seguridad del paciente. Antes de unirse a ISCUA, Peter también fue pediatra consultor en el Royal Free Hospital de Londres, especializado en el desafío de las condiciones a largo plazo para los niños. Ha sido el líder clínico nacional para SAFE, que es un programa financiado por la Fundación Royal College of Pediatrics and Shield Health, que tiene como objetivo mejorar la conciencia de la situación en los equipos clínicos. En Irlanda, es profesor internacional principal en el Royal College of Physicians en Dublin, donde co-dirige el programa de liderazgo y calidad para desarrollar líderes clínicos en la mejora de la calidad. Es co-fundador y presidente de la comunidad internacional de seguridad y calidad del paciente pediátrico. Doctor Peter Lachman, muy agradecido por su presencia y vamos a escuchar su cátedra. Muchas gracias por invitarme a hablar. Háganme saber si está funcionando bien la conexión de internet, porque si no me voy a ir a otra posición en la casa. Este es uno de los problemas que tenemos al trabajar desde las casas y utilizando nuestro internet. Normalmente, en septiembre, voy a visitar Buenos Aires y lo vengo haciendo desde los últimos 3-4 años, pero este año es un poquito diferente. Había planificado ir para octubre, pero parece que no se va a dar eso, por el COVID, en los 30 próximos minutos. Yo les voy a dar algunas opiniones sobre la seguridad del paciente. ¿Cómo podemos mejorar y hacerlo más segura a futuro? Bueno, vamos a ir más allá de la seguridad del paciente, porque a veces nos quedamos atrapados en el concepto de seguridad del paciente como era más que como debería ser. Entonces, yo trabajo para ISWA, que es la International Society for Quality and Health Care, y tenemos muy buena presencia en América Latina, también en otros países y en Argentina. Así que realmente para mí es un placer estar con ustedes hoy. La visión que tenemos está acá transmitida en la diapositiva. Se trata de la transformación de la salud más que de la atención sanitaria. Como pueden ver, estamos a hablar de la transformación de la salud de las personas. Y esto, justamente ahora, es una parte crucial para mí, de lo que tenemos que hacer ante el COVID. Hablar de la salud de las personas y después de la calidad del sistema de salud. Hay una diferencia entre salud y asistencia a la salud. Salud hace referencia a la salud de la comunidad, mientras que atención sanitaria hace referencia a las enfermedades en los hospitales. Y creo que con COVID nos tenemos que centrar en la salud de las personas. Y algunas personas que no reciben la asistencia o la atención, y quizás sería bueno que la reciban de otra manera. Entonces, ¿cómo miramos la calidad del paciente dentro de esta visión? Y es cual, desarrolla un programa en tres principios básicos. Uno es, como lo que estoy haciendo de COVID y conocimiento. En segundo lugar, es armar, desarrollar redes. Y por eso trabajamos intensamente en América Latina, con distintas organizaciones. Y tenemos regulares, webinars, otro tipo de entrenamientos. Y estamos por lanzar en América Latina un programa de fellowship en español, con profesores, con aportes de todos los países de América Latina. En primer lugar va a ser en español. Y después vamos a tener uno en portugués, incorporar Brasil. Este programa es disponible a través de las personas, para las personas en esta región. Y va a ayudar a diseminar el conocimiento. Y por último tenemos la voz de las personas, para compartir información y aprender unos de otros. Porque así es como vamos a hacer una diferencia en la seguridad del paciente, aprendiendo los unos de los otros. Entonces, retraigámonos un poquito y pensemos en cuál es la realidad del movimiento de la seguridad del paciente. Y, bueno, personalmente, yo soy pediatra. Siempre cuento una historia diferente. Pero les voy a dar, por ejemplo, mi opinión sobre seguridad de pacientes en base a una historia que pasó hace muchos años. Incluso antes de que se empezara a hablar de la seguridad del paciente, la primera vez que yo escuché el daño de los pacientes fue cuando leí un libro por Ivan Levich que se llama Medical Nemesis, que era de los 70, cuando yo era todavía estudiante de medicina. Bueno, se nos decía que este libro no lo teníamos que leer. en él básicamente este editor decía el 10% de las personas que son objetos de salud. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué significa esto? El 10% bueno, tenían algún daño. Sufrían algo. Hola, ¿hay algún problema con el sonido? Bien. El 10% de las personas tienen una afección. Entonces, eso eran cifras. Entonces, si miramos la asistencia sanitaria en todo el mundo, 10 al 30% tienen alguna afección. Entonces, esa es la realidad de los 70. ¿Y qué ha cambiado ahora? Entonces, ¿se trata porque estamos cambiando la definición de la seguridad del paciente, de lo que significa seguridad, de lo que significa una afección o asistencia sanitaria es más compleja o se trata de qué? Estamos haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, es una población mayor y los pediatras tenían natología, por ejemplo, como todo una área que antes, bueno, por ahí no existía. Y el cuidado de los mayores hay toda una serie de afecciones que no se consideran. Hay distintas razones por las cuales tenemos estos sistemas. Entonces, analicemos la evidencia que tenemos ahora. Son estos tres documentos que surgieron. El primero es el que está a la derecha que ven ahí los que participan. Los otros dos, el de la derecha, Crossing the Global, y otro viene de Lancet. Estos tres documentos se publicaron en 2018 y muchos no hablan o no los mencionan y no me sorprende porque lo que dicen estos documentos es que se producen ocho millones de muertes por un cuidado deficiente o poco seguro. Entonces, parece un número una cifra elevada pero en realidad está subestimada la cantidad en los países de ingresos bajos o medianos que es mayor. en el 98, 99, este libro o este documento Crossing Global Quality Chasm fue publicado por la National Academy que después cambió de nombre y estimaban en ese momento que cien mil personas morían por año en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que muestra es que a nivel mundial entonces todavía sigue siendo la situación esta, ¿no? Entonces, todavía tenemos un problema serio. Entonces, analicemos cuáles eran las recomendaciones que mencioné de todos los informes diferentes y básicamente nos dan las claves. En Argentina se dice cuáles son los que aplican a nosotros. Tenemos un sistema universal de salud, hay buena responsabilidad o rendición de cuentas en el sistema. Pensamos en el sistema, cómo funciona, tenemos buenas mediciones de calidad, sabemos cómo estamos trabajando, cómo nos adaptamos a los nuevos adelantes tecnológicos, cuáles son las cuestiones digitales en el sistema, cómo podemos abordar cuestiones como la corrupción, las diferentes barreras culturales, y cuál es nuestra cultura. Estas son las recomendaciones con las que surgieron a partir de esos informes y el problema con estos informes es que cuando se publicaron plantearon muy como prioridad en la agenda y después sucedieron muchas cosas y se tomaron distintas cuestiones en cuenta. Miremos a los Estados Unidos, porque uno siempre mira a los Estados Unidos, y acá tenemos tres informes diferentes, uno de David Bates y Harald Singh que hace referencia que hace dos décadas desde que, bueno, Errar es humano. Después está Peter Dining que trabaja en una fundación que muestra lo que ha sucedido y el tercero es un libro de los autores Robert Lees y Kathleen Sutcliffe que hace referencia a ¿Estamos seguros o todavía no estamos seguros? Y esto viene desde hace 20 años desde ese primer libro y esta es una cita de David H que dice tenemos intervenciones muy efectivas por ejemplo control de infección seguridad de los medicamentos dos grandes daños que sufren las personas pero lo que pasa es que hay una implementación inconsistente ese es el problema el problema es por un lado la implementación sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos por muchas y distintas razones si tenemos que ponernos a pensar ¿por qué? estas infecciones hospitalarias que son un problema sabemos antes de COVID la higiene se medía particularmente entre el personal médico y y uno de los resultados de la pandemia del COVID que ahora se presta atención a las cuestiones de higiene si nos ponemos a pensar antes había incluso el público lo está haciendo en Dublín por ejemplo uno va a comprar un atado de café bueno tenemos sanitizantes donde se compra el café también tenemos que utilizar mascar y desinfectarlas entonces COVID va a tener un efecto muy importante sobre esto sabemos lo que tenemos que hacer pero lo estamos haciendo entonces la implementación es una de las barreras uno de los obstáculos y las recomendaciones claves son estas y acá tenemos algún ejemplo o muestras de los tres documentos anteriores una de las cuestiones es la educación para la seguridad educar a las personas a la fuerza laboral actual los médicos enfermeros de la salud también educar a la fuerza laboral futura también educamos en temas de seguridad o para solamente prestar asistencia la educación para la seguridad es un gran tema y no estamos brindando ese tipo de educación como integramos el cuidado es un tema importante lo consideramos un tema importante o lo estamos integrando de manera tal que no produce un beneficio en las personas por ejemplo por ejemplo por ejemplo la división entre atención primaria y secundaria es más compleja tenemos que atravesar distintos temas para tener una buena asistencia de calidad ¿la estamos haciendo bien? la pandemia hace referencia al tercer punto nos ocupamos o atendemos la salud psicológica y física de los trabajadores de la salud creo que no es suficiente creo que tenemos que trabajar o hacer algo que sea algo más beneficioso para los trabajadores para que se 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 a nivel mundial y tenemos que ir aprendiendo y la otra recomendación que sigue es socios para llegar a la solución no son dos personas que hacen la solución sino la tenemos que hacer con las personas entonces los pacientes como socios en la coproducción y la última idea recomendación es que tenemos que ser transparentes y no somos muy buenos o por lo menos en la asistencia sanitaria no somos muy buenos en transparencia hace dos años cuando estaba en Buenos Aires una de las conferencias hubo una charla sobre sobre el disclosure y la divulgación de información y de eso se trata la transparencia porque hay muchas cuestiones legales médicas entonces es fácil hacer este tipo de recomendaciones que se plantean en los papers pero implementarlas es todo otro tema entonces ¿cómo avanzamos de cara a futuro? y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y para actualizarlos esto salió justo la semana pasada de Healthcare Improvement y otras organizaciones de los Estados Unidos bueno en Safety Week que es parte de la OMS presentaron este arco que es muy interesante safer together más seguro juntos una herramienta de auto evaluación entonces es bastante útil por supuesto está en inglés hay que traducirlo y no se aplica a todas partes pero miren cuáles son las recomendaciones tienen 17 bajo otras categorías muy similares hay que tener la cultura liderazgo y gobierna la parte de rendición de cuentas relacionado con la cultura de la seguridad hay que tener una participación de familiares y pacientes eso hacemos referencia a la seguridad de los profesionales de la salud y tenemos que tener el fundamento de un sistema de aprendizaje entonces las recomendaciones básicamente son las mismas bueno mis recomendaciones de papers desde 2008 hasta la fecha y realmente básicamente salvo la participación de la paciente de familia y la coproducción bueno la seguridad de la fuerza laboral son los nuevos pero realmente las soluciones vienen a plantearse como las mismas en todos los papers entonces lo que lo que tenemos los mismos es cómo pasamos de la seguridad del paciente a la seguridad y cuando hablamos de seguridad se trata de la seguridad de todas las personas que participan en el proceso de atención sanitaria y de la prestación de la salud entonces esta es la familia los pacientes y todos los prestadores de salud y los gerentes de la salud entonces cómo asegurarnos que estamos dentro de un sistema de seguro para dar una atención y esa es la pregunta que por lo menos para mí es relevante yo creo que quizá lo que tengamos que hacer es empezar a cambiar el debate y empezar a pensar más prospectivamente que retrospectivamente la seguridad del paciente la seguridad del paciente no es algo que decimos bueno la seguridad del paciente creo que tenemos que pensar cuál es nuestra incidencia en la prestación de salud y en el sistema de salud y no solamente la gestión de enfermedades mantener a las personas saludables sino que todos son seguros y tenemos que pensar en el tema de la implementación el problema de la implementación y cómo diseñar una asistencia sanitaria los sistemas hospitalarios clínicas bueno están diseñados para la seguridad o tenemos que repensar el diseño diseñarlo ahora vamos a hacer algo al respecto y para mí vengo trabajando en todo lo que es mejora cómo podemos hacer esto para mejorar nuestro sistema de atención en esencia entonces tenemos que pensarlo diferentemente hoy 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 tuve una llamada con Eugene Les y le dije que si uno sigue haciendo lo mismo una y otra vez pensando que vamos a obtener un mejor resultado sería como una locura insano porque no va a pasar tenemos que pensar de manera diferente bueno yo estuve trabajando con Paul Halden y Kristen Health de Bélgica para analizar cómo podemos pasar más allá y más allá de la seguridad del paciente y les voy a presentar un marco que lo tenemos que consideración consulta y también pueden hacer sus comentarios que lo desean se trata de un marco en el que venimos trabajando en los últimos seis meses para mirar de una forma diferente para pensar de una manera diferente cuidado de calidad y la seguridad del paciente en el periodo COVID-19 porque creo que esto nos va a llevar a ir más allá de la seguridad del paciente entonces en el paper hablamos de calidad 1.0 ahí partimos con la acreditación las normas para dar seguridad a los pacientes ¿no? calidad 2.0 es donde nos encontramos desde los 10 15 últimos años es el movimiento de mejora de calidad que hemos mejorado lo que ya veníamos haciendo para que sea mejor para la población y ahora creemos que tenemos que ir a lo que pod llama calidad 3.0 es la coproducción de salud con las personas que reciben salud y las que prestan salud podemos coproducir seguridad y calidad conjuntamente y además listo es reanalizar los dominios que hacen referencia a la seguridad y a la calidad en 2000 o cuando salió el primer el primer paper teníamos estos seis dominios que todos ustedes lo conocen efectividad es hacer lo correcto y dar el tratamiento correcto sabemos que no lo estamos haciendo confiadamente la eficiencia evitar todo lo que sean desperdicios en el sistema tampoco no lo estamos haciendo oportunamente sabemos que mantenemos a las personas esperando en cuanto a la equidad está un tema ahora en COVID no sé cómo es la situación en Argentina pero los determinantes sociales de salud en esta pandemia de COVID revelan que las personas con menores sistemas o los grupos étnicos minoritarios o con menores recursos económicos recibían menor atención que los que tenían mejores condiciones económicas entonces estos son los dominios de calidad entonces tenemos que repensar esto un poquito digamos sacamos el dominio de centrados en el paciente y nos quedamos con todo lo demás relacionado con la calidad y sacamos a las personas y los parientes ¿quién hace referencia a los parientes o los familiares la comunidad más ampliada entonces ellos que vienen rodeando todo el cuidado centrado en el paciente todas esas personas que participan entonces si no tenemos esto centrado en el paciente entonces esto explicaría a todos los demás dominios de calidad y seguridad y después agregamos en vez de ese un nuevo dominio que es ambientalmente amigable nuestros hospitales no son ecológicos nuestros sistemas tampoco tenemos muchas cuestiones ambientales en la forma de administrar nuestro sistema de salud y organizaciones así que este tendría que ser un nuevo dominio pero además en el medio tenemos otra cuestión que son los conceptos de amabilidad compasión respeto coproducción asociación y abordaje holístico este es el corazón del sistema de calidad así lo llamo yo chrisman de Dalton publicó un libro que se llama no en lo moment que hace referencia a pequeños actos de amabilidad que se dan todos los días en el que aportan valor que hacen que las personas se sientan más seguras psicológicamente y también físicamente la idea de compasión y respeto unos de los otros salva la brecha entre pacientes y médicos dentro de los hospitales esta idea de respeto o el concepto de coproducción y alianza o asociación como valor básico y un cuidado holístico no solamente físico sino también de bienestar mental donde es esto importante uno piensa lo que pasa en la pandemia del COVID bueno puedo hablar de lo que pasa en el Reino Unido o Irlanda incluso ahora está pasando bueno hay nacimientos sin presencia de los padres por esta cuestión del COVID los padres no pueden asistir a la ecografía y en el otro punto del espectro personas que mueren solas familias sin funerales que están permitidos la falta de respeto la falta de compasión para combatir este virus entonces en la pandemia del COVID no estamos súper súper seguros para evitar la infección pero perdimos compasión y eso tiene una carga muy importante que va más allá del control de la infección entonces el equilibrio no existía si tenemos un modelo como estos pensamos cuando hablamos sobre calidad calidad y seguridad tenemos valores siempre presentes para asegurarnos que estemos seguros y rodeamos esto con este concepto de transparencia que vamos a ser transparentes en lo que hacemos y que nos vamos a apoyar los unos a los otros estuvimos trabajando con esto antes del COVID empezamos con estas ideas las tratamos de elaborar como aportar compasión respeto amabilidad en el sistema de salud y llegó justo el COVID y demostró por menos para mí que estos son los valores que tenemos que hacer proteger la seguridad física y psicológica no solamente del paciente sino también de los trabajadores del sistema de salud y yo creo que cuando hablo con la mayoría de las personas surge en esta idea de amabilidad compasión bueno en el libro que yo les recomiendo que ellas les puedo mandar el link al libro que les mencioné anteriormente recibimos historias sobre las personas de compasión amabilidad como la fundación de la seguridad del fundamento y creo que acá es sabemos lo que tenemos que hacer ahora tenemos el por qué sabemos el cómo pero el por qué nos va a llevar hasta allá entonces bueno las referencias están al pie si a ustedes les interesa ir más así que pueden también mandar los comentarios online y se los vamos a poder responder también bueno la última parte de esta presentación son otros mensajes claves para que compartamos hablamos de cultura liderazgo y de aprendizaje de cara a futuro la cultura que hace referencia a la compasión la amabilidad en calidad de salud es lo que queremos producir en todas las organizaciones que tenemos que seguir aprendiendo implica liderazgo entonces si queremos hacer una gran diferencia en la calidad de la atención y en la seguridad del presente necesitamos desarrollar líderes y esto significa que tenemos que pasar o ir más allá de este enfoque racional todo el tiempo para hablar del ser interior la parte emocional por qué quieren las personas hacer una diferencia entonces si trabajamos en estos dos ámbitos se obtienen resultados muchas veces uno escucha decir a las personas lo tenemos que hacer de esta manera pero a veces nos olvidamos del otro y atender la seguridad psicológica y física de las personas es esencial para nosotros para asegurar que si vamos a tener una atención segura de cara a futuro cómo debemos protegernos y cómo debemos proteger las futuras generaciones de toda la población enfermeros y médicos y bueno yo creo que también tenemos que considerar en estos tiempos este tema de equidad de equidad damos atención a quién se lo damos quién lo da tenemos que ser sensibles en cuanto a las diferencias culturales y tenemos que incluir la justicia y estar siempre abiertos y que tengamos y que seamos un apoyo para los que dan o prestan atención sanitario y mi último punto de aprendizaje es un poquito más complicado y lo que les estoy mostrando es que tenemos que volver a lo básico un abordaje de sistema para poder entender cómo diseñamos nuestros sistemas de atención sanitaria para tener resultados de salud seguros tenemos un modelo bueno este modelo de Haskell Corren es una ingeniería de sistema para que se llama SIDS en seguridad del paciente de la segunda versión creo que están lanzando la tercera versión y ya vemos una forma de una atención segura bueno cuando hablamos del sistema seguro con los equipos lo que estamos haciendo es juntas a los clínicos que utilicen este sistema a diario para que vean cómo su sistema de trabajo está organizado cómo es su entorno en cuanto a seguridad interna cuáles son las tareas que tienen que hacer si las pueden hacer cuáles son las herramientas y tecnologías que se necesitan y en el centro otra vez personas este es el modelo que yo les mencioné antes cómo son tratados hoy se sienten seguros clínicas y psicológicamente cuál es la línea de compasión de amabilidad cómo está funcionando el equipo estudiar esto todos los días un día tras otro evaluar cómo funciona el sistema de trabajo y después se pasa a cómo trabajan son los procesos cómo trabajan con las pacientes cómo trabajan en conjunto cómo hacen su trabajo lo hacen confiadamente para obtener los resultados los resultados pueden ser deseables y no deseables y uno lo que quiere hacer es aumentar los deseables y producir los no deseables y que esto sea para tanto pacientes profesionales y las organizaciones y tenemos un bucle de feedback para seguir aprendiendo continuamente es decir que las flechas vuelven entonces se trata de un entorno de aprendizaje continuo yo creo que si tomamos o asumimos abordamos y lo aplicamos en cada equipo clínico para que se analicen constantemente cómo están trabajando o juntamente se concentren en las personas que lo tengan en el centro tanto a los prestadores como a los pacientes si nos concentramos en eso yo creo que vamos a hacer una gran diferencia este es un módulo un modelo pero hay otros modelos no me gusta hablar de seguridad uno, dos, tres bueno para mí trata de pensar en cómo hacer las cosas hacerlas más seguras en términos prácticos y esto funciona muy bien en los equipos así que bueno voy a terminar quiero destacar para aquellos que están interesados en la OMS ha declarado 20 a 2030 la década de la seguridad del paciente en consulta o en deliberación y están desarrollando esto hacia un daño hacia el paciente cero entonces si les interesa en la seguridad del paciente visiten el sitio web de la OMS hagan comentarios sobre este documento entonces apuntan a eso es cero daño del paciente es aspiracional ¿no? no se puede no se puede ahí sí un sesgo en esto pero yo espero que haya resultado útil esto ¿no? la seguridad del paciente en estos momentos es una cuestión de seguridad pública y si lo podemos abordar cómo manejamos la gestión pública y los desafíos como lo estamos haciendo ahora con el COVID para poder dar esa posición donde podemos gestionar la seguridad de una manera diferente y como dijo Mahatma Grandi uno debe ser el cambio que quiere ver en el mundo pero bueno acá la modifique un poquito ¿no? uno tiene que ser el cambio que uno desea ver en la seguridad del paciente bueno y hay una conferencia post-COVID que está planeado en Florencia 2021 espero que puedan asistir muchas gracias si quieren contactarme estos son mis datos para contacto les doy la palabra Ricardo nos lo escuchamos gracias gracias La respuesta es sí para la pregunta. Así que, no sé si está García en línea, pero cada seis semanas va a haber un webinar en español. Si me contactan, bueno, lo puedo poner en contacto con ese contenido y vamos a lanzar un programa en español para educación también. También vamos a tener nuestra conferencia en 2025 en San Pablo. Así que, para esa conferencia vamos a estar en América Latina nuevamente. Yo espero, Peter, que nos podamos ver en Florencia el año que viene. El COVID nos lo permite. San Pablo está muy lejos. Bueno, perdón Mariana, le pido a Peter que entre la pregunta y la respuesta haga un pequeño intervalo de segundos para que tengas tiempo de switchear de canal. ¿Por qué es siempre tan difícil delegar y crear líderes que satisfagan? Sí, yo creo que... Yo diría que... porque empezamos muy tarde. Estoy llevando a cabo un programa en Irlanda, que es un experimento de jóvenes doctoros en calidad y seguridad. También lo podría hacer para enfermeros o para cualquier profesional de la salud. Pero bueno, lo que les enseñamos en las escuelas de enfermería o de medicina se trata más de los contenidos, de los temas. Que son las habilidades duras, como lo llamamos, hard skills, pero las soft, plantas como liderazgo, no las sabemos enseñar bien. Entonces yo creo que el liderazgo hoy para mí es una habilidad dura y liderar para la calidad también. Y hemos fallado en esa capacitación. Entonces este año hay 11 médicos que se van a convertir en consultores o van a ser médicos, van a trabajar en el hospital y van a ser capacitados en liderazgo. Que se convierten en líderes del futuro. No lo hemos hecho antes de la manera que lo deberíamos haber hecho. No es que no lo hacíamos. Ok. Está más difícil todavía. Dice Norberto Larroca, mejor dicho, el doctor Di Santo, dice que Norberto Larroca insistía en que el hombre sea el centro del sistema allá por el año 2000. ¿Cuál sería el motivo por lo cual esto todavía no funciona? Cuando pienso en una construcción, yo creo que tenemos que ver la historia de la medicina y la asistencia. ¿De dónde viene? Cuando yo estudiaba y hacía mi doctorado, me di cuenta a través de Michel Foucault, que lo leía, que hablaba, que en The Birth of the Clinic, un libro que yo leí que era muy complejo, donde describía cómo la medicina moderna se había convertido en una cosa centrada en la enfermedad. Y hablaba de la clínica, que es el sistema de hospitales, que se dio en Francia primero y después en el resto del mundo. Y ese es el modelo que tenemos que cambiar. Ya tiene 200 años este modelo de atención. Bueno, a medida que nos hicimos más científicos, por menos entrado en el paciente. Y de lo que estamos hablando es de cambiar 200 años de cultura. Y no se da automáticamente ese cambio. En los últimos 20 años, y tenemos un punto de inflexión, yo creo ahora. Tenemos más información, velocidad de información, así que la gente tiene acceso a eso y sabe. Pero en la crisis del COVID ha fragilitado esto. En la seguridad y la atención de los pacientes, porque perdimos mucho en los últimos seis meses. Ahora tenemos que duplicar los esfuerzos. Entonces, debería ser pesimista, pero no lo soy. Yo creo que llegamos a un punto en que, si juntos podemos hacer una gran diferencia. Preguntan si en otros lugares del mundo, incluido Estados Unidos, si está el tema de la seguridad del paciente, incluida en los procesos formativos médicos y de enfermería. Bueno, varía mucho. Yo diría que, en general, la respuesta es no. Cuando me encuentro con jóvenes médicos o enfermeros, me pregunto si recibieron capacitación en la teoría de factores humanos. Y la respuesta que me dan es no. Por ejemplo, la seguridad del paciente, para mí, para un... Bueno, como yo soy un doctor, bueno, para todos los estudiantes universitarios sirve de hacer lo mismo, ¿no? Pero hablo de estudiantes médicos. Tenemos una ronda en el hospital a la mañana y los médicos seniors hablan de... O enseñan una patología de una enfermedad y dicen, una persona de 70 años que está en el hospital con neumonía, tienen diabetes... Bueno, describen la situación clínica. Hablan de la patofisiología, patología... Le dan toda esa información, pero no hablan de la parte de los riesgos humanos, de la parte práctica humana... En la evaluación de riesgo, en cuanto a riesgo, cómo mitigar el riesgo... No hablan de cuestiones de seguridad per se. Hablan más de los problemas médicos. Yo creo que el problema es que los docentes que enseñan capacitación y seguridad en el paciente... No tienen esos conocimientos tampoco. Entonces, estoy leyendo un libro que está en inglés... Oxford Hand, Book of Patient Safety... Y hace referencia a... o enseña estos conceptos para los médicos y enfermeros jóvenes... Pero a nivel mundial, este tipo de programas no existe. Hay programas muy buenos, pero no... Si no lo tienen argentinos, bueno, tampoco va a existir en otras partes del mundo. Como que está muy limitado todavía. Sí, creo acá la persona que hizo la pregunta no está identificada. Estoy identificada con un número, así que no puedo saber quién es. Ante la respuesta esta, Peter pregunta o dice si el cambio no debería venir por este lado... Y yo lo enlazaría con otro comentario que hicieron en el chat... Si no debería ser de una vez por todas necesario introducir en las carreras profesionales de salud... Temas con mucho mayor profundidad, temas como antropología, bioética... Aspectos relacionados con empatía hacia las personas, etcétera, etcétera, etcétera... Que serían fundamentales para que de una vez por todas se produzca este cambio de poner a la persona en el centro. La respuesta es sí, pero el problema es el poder y tradición serían las palabras que yo diría como problemas. Miremos las escuelas de medicina, porque ahí se tiene que dar primero el cambio. El poder de las disciplinas clínicas no tiene tiempo para agregar estas habilidades. Hay una cuestión de poder. A la gente no le gusta delegar o rescindir el poder. Y también creo que no tiene sentido tener un curso sobre seguridad del paciente. Para mí tiene que ser algo como un hilo que vincule todo el aprendizaje. Creo que tenemos que pensar seriamente cómo integrar a los jóvenes médicos y su integración a la fuerza laboral cuando terminen la facultad. En esos tres primeros años de trabajo. En esos tres primeros años de trabajo. La seguridad psicológica, el bienestar físico y la seguridad también mental tienen su participación. Bueno, los médicos tienen que concentrarse en la seguridad del paciente cuando salen de las escuelas o las facultades de medicina. Pero también en el primer año tenemos que organizar nuestros programas para que puedan contemplar estas otras habilidades. Cuando yo hablo con los jóvenes médicos aquí, eso es lo que me informa, que les falta esa información. Entonces, tenemos que parar y decir, bueno, a ver, tenemos que mirar este modelo con compasión, amabilidad, respeto en el centro. Para mostrar la importancia de estos valores. Y qué importancia tienen también en el sistema. Y buscar una forma de establecerlos para el futuro. Estoy de acuerdo, entonces, que es un gran desafío. Pero no es imposible. Estamos en un nuevo lugar. Y tenemos que preguntarnos, ¿podemos rediseñar nuestro sistema de salud de manera tal que siempre tenga compasión? ¿Están sosteniéndolo al tiempo que brindamos todos los demás componentes que hacen a la prestación de salud? Bueno, creo que por razones de tiempo vamos a ir finalizando. De nuevo, les recuerdo todo lo visto en esta conferencia. Va a quedar en el canal de videos del Italia. Y lo que puedo hacer, si me dan un segundo, les voy a dar el link. Lo voy a pegar acá. Un segundo. A ver. Lo que sí puedo hacer, entonces, se los mando. Ya lo tengo. A ver, un segundo. Mientras hacemos el cierre, yo pongo el link en el chat. Así que pueden hacer el cierre. A ver. Sé ¿qué? Sí? Sí, sí. Es así. Sí, sí. No, no, no. S a ver. Sí, sí. Gérard? Sí. Sí, agradecerle al doctor Lachman su excelente exposición, muy clara como siempre. Por supuesto, una lástima que este año no haya podido venir, pero bueno, nos veremos por ahí el año que viene en Florencia. También es un lugar muy lindo para encontrarnos. Y desde ya, desde toda la gente que compone el ITAES, de su equipo técnico, y todo el ITAES agradecerle la estrecha y siempre gran colaboración que recibimos por parte de la ISCUA. En un tema que ha venido, como se dice, para quedarse y que día a día la gente interpreta las grandes mejoras que produce la calidad y seguridad en todo el ámbito de la salud. Así que, Peter, una vez más, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los participantes y espero que les haya sido de utilidad. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Y también pongo, entonces, todo lo que está relacionado con las presentaciones en el chat de Zoom. Muchísimas gracias, Peter. Gracias. 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 Gracias.